bueno grabando no sé si he grabado anteriormente porque esto está raro no me voy a perder lo mejor empezamos a manguear las cajitas cuadradas mucho cuidado se acaba de llevar una tela de araña que te cagas no hay que friarse parece que estamos alienados vamos a ver si Más raro con ese pedazo de palmito. Aquí, si no estuviera mojado, esto sería un sufrimiento que te cagas, de lo que te cagas, las raíces cuadradas, como está la felicidad que es cuadrada ahí, caso. Países cuadradas, chunga. País cuadradas, chunga, 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 chunga. País cuadradas, chunga, 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 chunga. Ahí se ve el puente. Ay, madre mía, madre mía. Ahí se ve el puente. Ahí se ve. Ahí se ve. Se ve el caimán. Se va el caimán. Se va para la barraquilla. Qué delicioso para la arena. Ahí se ve, ya se ve. Ahí se ve el caimán. Hace calor ya. Creo que ya pasamos en la corta, en breve, la super lanza, hemos cruzado el camino, eh? Ya he corrido, el agua, que bonito está el campo, esto si le quitamos Mayra las ruedas, pues esto ya sería una delicia, a lo que es que más le lo está haciendo, no, 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 no. Estas pinchadas tienen las matas ¿Eh? Cable Cable Ya para dar cuenta Prácticamente Llegamos al puente Busca la sombra ¿Cambique acá? ¿Cambique corto? Una raya